Entretanto, en Tunja se anunciaron medidas que buscan frenar el número de contagios y la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Desde mañana y hasta el 20 de enero, la ciudad volverá a tener varias restricciones. Jairo Niño nos amplía. La alcaldía de Tunja anunció importantes medidas para seguir combatiendo las cifras de positivos de COVID-19 en la ciudad. Y es que les cuento que del 100% de pacientes positivos actualmente, el 59% se encuentran luchando por su vida en una unidad de cuidado intensivo. Por esta situación y por otras identificadas desde la Administración Municipal, regresa el toque de queda, el pico y cédula, y además se prohíben realizar eventos privados y públicos en cualquier área de la capital boyacense. El día terminado en par podrán salir a hacer uso de las actividades comerciales, financieras y de abastecimiento, las personas cuyo número de cédula termine en par, y el día impar podrán hacer uso de estas actividades quienes terminen su cédula en impar. Para el toque de queda, tenemos toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana para menores de 18 años, y para mayores de 18 años desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Para finalizar, dos puntos importantes, dentro también de las medidas que ha tomado la Administración Municipal. Las personas que ingresen a la ciudad después de viajar deberán, por conciencia de ellos mismos, reportar su entrada a través de una plataforma digital habilitada por la Alcaldía de Tunja, y entrar en aislamiento preferiblemente por 6 días. Y también, desde la Gobernación de Boyacá, se anunció la alerta naranja para que la red hospitalaria esté atenta frente al crecimiento de pacientes por COVID-19. Desde Tunja, Jairo Niño, Noticias Caracol.